En una señal de las dificultades rusas en el campo de batalla, analistas internacionales revelaron que Moscú parece estar reduciendo aún más sus objetivos, incluso en el este de Ucrania, donde recientemente ha enfocado su ofensiva, y podría estar apuntando a tomar el poder solo en una parte de la región del Donbass, cerca de la frontera rusa. Según el Reino Unido, Rusia habría perdido alrededor de un tercio de sus tropas en Ucrania, mientras la cúpula del Pentágono confirmó al Congreso que ninguna de las partes está ganando la guerra. Y el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que en Ucrania no está yendo como Moscú había planeado. No lograron tomar Kiev, se están retirando de los alrededores de Yarkov. Su gran ofensiva en Donbass se ha estancado. Rusia no está logrando sus objetivos estratégicos. Fuera del campo de batalla, Occidente sigue presionando a Moscú cuando este lunes la OTAN realizó un gran ejercicio militar a las puertas de Rusia, en Estonia. Aunque planeados mucho antes de la invasión de Ucrania, los simulacros fueron una muestra de poder de la alianza, que se fortalecerá aún más porque Finlandia y Suecia confirmaron oficialmente que dejarían de lado décadas de neutralidad estratégica y solicitarán ser miembros esta semana. Como miembro de la OTAN, Suecia no solo fortalecería su propia seguridad, sino que también contribuiría a mejorar la seguridad en la región del Mar Báltico y para la OTAN en su conjunto. El presidente Vladimir Putin dijo el lunes que las candidaturas de Finlandia y Suecia a la OTAN no representan una amenaza inmediata para Rusia, pero requerirán una respuesta basada en las posibles amenazas creadas. Entre tanto, a medida que continúa el éxodo de negocios occidentales de Rusia, McDonald's dijo el lunes que ha iniciado un proceso para vender su negocio ruso y está buscando un comprador local para su cartera allí, que incluye 850 restaurantes. El apoyo y la solidaridad de Occidente sigue creciendo. Un grupo de senadores republicanos, liderados por Mitch McConnell, se reunieron con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante el fin de semana. Se espera que el Senado de Estados Unidos avance el lunes en la aprobación de un paquete de ayuda de 40.000 millones de dólares para Ucrania, con una votación final el miércoles. Jako Poluzzi, Voz de América, Washington.